Hoy hace dos años que dejé el doctorado. Hola, soy Darío García, biotecnólogo, dueño del canal de Biotex, aunque llevo tiempo sin subir vídeos, y en 2020 comencé mi doctorado en Neurobiología, y hace dos años lo dejé. No sé muy bien cómo va a acabar este vídeo, tengo algunos puntos preparados que quiero comentar, son cosas que he madurado y he fermentado durante estos dos años, y he visto bastantes vídeos sobre el doctorado, tanto en habla inglesa como en habla hispana, y creo que hay muchos que no cuentan ciertas cosas, que al menos yo, desde mi experiencia, he vivido, y creo que le pueden resultar interesantes a más de una persona. Para empezar, el doctorado mucha gente lo confunde con algo más de formación, algo que va más allá de un máster, pero es mucho más que eso, ¿vale? Son cuatro años normalmente lo que vas a tardar en llevar a cabo tu proyecto, es un proyecto que es propio, es decir, tú eres el único responsable, y es tu labor desarrollarlo durante esos cuatro años, obtener unos resultados, presentarlo ante unos científicos e investigadores que te van a evaluar y van a decidir si eres apto o no eres apto para ser doctor o doctora. La cuestión es esa, que es un trabajo, ¿vale? Pero es un trabajo un tanto diferente. Y ahora os voy a comentar 10 puntos que son importantes antes de comenzar el doctorado para que lo tengáis en cuenta. Antes de nada, comentar un poco cuál era mi situación, cuál ha sido mi doctorado. Yo vine aquí a Bruselas a iniciar mi doctorado sobre neurobiología, investigando sobre un tipo concreto de interneuronas que funcionan de una manera, que no tienen que funcionar cuando falta una proteína, no entraremos en detalle. Y nada más empezar, yo empecé con un contrato que me daba el laboratorio, pero a los seis meses me dieron una financiación del gobierno que era muy exclusiva, muy para gente con buenos currículum, con buenos tal. Tuve cierta suerte también. Y me la otorgaron, de tal manera que yo sí que tenía financiación para los cuatro años. ¿Qué sucede? Claro, en biotecnología, los que hayáis estudiado biotecnología, sabréis que se ven lo que son las sinapsis y poco más. En inmuno tampoco se ve nada del tema del cerebro ni nada. Pero es que me gustaba mucho neuro, ¿vale? Es algo que siempre me había apasionado, es algo que siempre que se podía hacer algún tipo de práctica o de presentación en la universidad sobre algún tema libre. Yo siempre elegía eso. Si elegía inmuno, pues era inmuno relacionado con el... Siempre me gustaba, siempre me ha gustado. ¿Qué pasa? Que empiezas de cero. Y eso es muy mal. Eso es muy mal. Asegúrate de que sabes un mínimo. Asegúrate de que tienes una buena base. Asegúrate de que estás relacionado con lo que has estudiado previamente si quieres que sea medianamente sencillo tu camino. Medianamente sencillo. El punto número dos es que por mucho que tu contrato venga que son ocho horas o venga que tienes que estar X horas, X días y que tienes X días de vacaciones. Luego en realidad es todo muy difuso. Es un poco mentira todo. Es una especie, yo lo llamaría de autoesclavitud forzada. Porque sí que es cierto que aunque nadie te va a obligar con un látigo y nadie te va a decir, oye, no has trabajado tantas horas. Oye, no has venido este fin de semana y no has avanzado suficiente tu proyecto. Tal, tal, tal. Habrá casos en los que sí que te lo digan. Aunque no lo digan directamente, te lo van a dejar caer. Siempre va a haber esas pullitas de, oye, no trabajas lo suficiente. ¿Vale? Sí que es cierto que se espera que tú estés ese mínimo de ocho horas en el laboratorio. En mi caso, como era experimento, es experimento y experimento, pues tenía que echar muchísimas horas en el laboratorio. Se te espera que eso entre ocho y diez horas es la normalidad. Pero es que luego se exige, aunque no te lo exijan por contrato, se exige que tú llegues a casa y sigas leyendo sobre la temática. Que sigas informándote, que sigas documentándote, que sigas aprendiendo y que tu vida sea el doctorado. Eso es lo que se te exige. Es verdad que habrá grupos más laxos, habrá grupos en los que hay más mano dura, en otros menos, pero yo creo que no existe ningún estudiante de doctorado que no haya sufrido, entre comillas, esas pullitas de sus tutores o de sus compañeros de deberías saber más a estas alturas del doctorado, deberías saber más, deberías haber leído más. Siempre es poco. ¿Vale? No solamente porque te hace sentirte que nunca eres suficiente, sino también es un problema porque es irreal la concepción que se tiene de lo que tú deberías saber. Es decir, se te ponen unos estándares demasiado elevados para lo que la realidad se puede conseguir por parte de alguien que lleva un año, dos años o incluso tres años en el doctorado. Entonces, en resumen, es verdad que vas a tener cierta libertad para decir, oye, pues hoy teletrabajo, hoy no voy al laboratorio, yo me organizo mis experimentos, pero es bastante delusional, ¿no? Es bastante espejismo en ese aspecto porque sí que es cierto que la gran mayoría de las veces se te va a exigir que estudies más, que leas más. Siempre va a ser poco. Y es aquí donde viene el tercer punto, que también es un tercer problema. En este caso, los tutores y tutoras. Nadie les enseña a ser tutores. Es un poco vocacional. Hay mucha gente que lo hace por vocación y se le da increíblemente bien y es buena persona, es buen líder, sabe guiarte, sabe acompañarte sin tener que pegarte con el látigo, mientras que te sigues motivando y sigues... Hay cierto aprecio. Y ese es un problema que muchos otros tutores no saben transmitir. Es decir, nadie enseña a los tutores, no hay una certificación. Tú pensarás, oye, esta persona que me va a tutorizar, que se supone que durante estos cuatro años va a ser mi guía, es la persona que va a decirme, cuando yo no sepa cómo seguir, pues me va a dar unas indicaciones. Es alguien que va a ser un referente, es alguien que va a ser un compañero. No siempre es así. Y muchas veces diría yo, no es así. Vas a encontrarte tutores que por muy buen currículum que tengan, por mucha experiencia que tengan, simplemente hacen el tutor porque les viene bien a la hora de su currículum, o les viene bien a la hora de conseguir papers, o les viene bien a la hora de X cosas. Pero realmente no le ponen empeño. Y es que hay un problema de concepto. Es decir, se supone que esta persona que te va a guiar, esa persona a la que tú le tienes que preguntar cuando tengas dudas, esa persona a la que cuando tú la cagues, tengas que compartírselo a ella, es la misma que te va a evaluar. Es la misma que luego te lo va a echar en cara. Es la misma que cuando vea que estás en tu segundo año, en tu tercer año, o en el año que sea, y sigues cometiendo ciertos fallos, te lo va a echar en cara. Y te va a decir que no le es suficiente. Y que a estas alturas deberías estar de otra manera. Yo creo que todo alumno de doctorado ha pasado por eso. Y es algo a lo que te tienes que enfrentar. Y es que no siempre se te va a apreciar el trabajo, nunca se te va a valorar como tú crees que te merece, pero es la realidad. Y luego tercer punto, que también es verdad, que nadie sabe, es que nadie evalúa estos tutores. Es decir, lo pueden hacer lo más mal, lo peor del mundo. Pueden ser inútiles, pueden ser malas personas, pueden ser maltratadores psicológicos, que no les va a pasar nada. No hay alguien que le evalúe. No hay un organismo que evalúe si esta persona está haciendo bien su trabajo o no está haciendo bien su trabajo. No hay alguien que le vaya a multar o sancionar o le vaya a impedir o vaya a intermediar cuando pase algo. Tengo compañeros que, teniendo toda su tesis preparada para depositar, no han podido depositar porque su tutor no le ha dado la gana. Simplemente son personas malas que dicen ahora, después de cuatro años de trabajo, como ha habido ciertos roces, si no haces esto, es decir, trabajar gratis para mí durante X tiempo, voy a alargarte la tesis porque yo quiero. Si no haces eso, si no trabajas para mí gratis durante X tiempo más y me sigues dando resultados o me tutorizas a estos alumnos de máster, yo a ti no te voy a firmar la tesis, tú no vas a poder depositarla y te vas a quedar sin doctorado, aunque hayas hecho todo del doctorado. Existe. Y nadie lo va a penalizar. Y nadie le va a echar en cara a nada. Hay tutores, como en mi caso, que se enorgullecen de que tengan un gran ratio de abandono. Tenemos tutores que sí, que bueno, se dan golpecitos en el pecho de, oye, yo solamente dos de cada diez alumnos que vienen a hacer el doctorado acaban el doctorado conmigo. Ese tipo de actitudes no se penalizan, no hay ningún organismo que los regule y es todo la selva. Siguiente punto. Los resultados pueden venir o no. O no. Es decir, tú puedes hacer un máster, tú sabes que empiezas y acabas. Tú haces una carrera, tú sabes que empiezas y acabas. Tú haces un doctorado y no sabes cuándo acaba y tampoco sabes si siquiera si vas a poder acabar. Es decir, tú empiezas con una idea, con un proyecto, que no siempre te viene dado muy estructurado. Es decir, muchas veces sí que es cierto que viene de un proyecto previo, de alguien que ha hecho un postdoc y en su año y medio ha descubierto cosas interesantes y la idea es que tú, en estos cuatro años de tesis, amplíes esa información, publiques papers y expandas un poco esa línea de investigación, lo cual es lo ideal. No voy a decir ahora que sea súper fácil el doctorado si ves parte de esas condiciones, pero si partes de algo que ya está bastante alineado y sabes por dónde tienes que seguir, digamos que se intuye el camino. Otros dos experimentos o otros proyectos, mejor dicho, provienen de fumadas del promotor o del tutor en cuestión del PI que dice, oye, pues vamos a probar esto. Creo que puede dar para una tesis, hacemos cuatro experimentos así mínimos para ver si hay algo de intuición, algo que nos dé la intuición de que sí que se puede, que puede ser viable o no y vamos tirando para adelante y ya que el alumno de doctorado vea hasta qué punto se puede o no se puede y ya serán sus resultados. Entonces, claro, hay cosas más complejas porque el camino directamente no existe y hay cosas más sencillas porque ya tienes un camino bastante delimitado de sabemos por dónde queremos ir, tenemos gente en el equipo que ha hecho ese mismo camino pero con otras proteínas o con otras muestras o con otros, es decir, hay caminos y caminos. Y a esto se suma el siguiente punto que es que tú para obtener la tesis necesitas publicar artículos científicos. Es decir, tú te puedes pegar cuatro años siendo una mente pensante increíble. Tú puedes tener una capacidad de improvisación increíble. Tú puedes tener encontrarte con muchos problemas porque al fin y al cabo los experimentos van refutando tu tesis y todo se contradice y no hay nada concluso y no puedes seguir adelante. Los experimentos no funcionan o de repente necesitas hacer experimentos para los cuales no tienes maquinaria ni habilidades que tú puedas ir adelante con ellos, no puedes avanzar con ellos. Te pueden pasar mil putadas y si durante los cuatro años todos los experimentos que haces dan resultados negativos o no llegas a conseguir nada publicable, te vas a quedar en nada. Ya puedes ser el mejor científico del mundo, el más inteligente, el más resolutivo, la persona más vívida y con más ámbito, con más ganas y con más hambre del ámbito científico que si no tienes resultados para publicar no vas a poder defender la tesis. Aquí en Bruselas por lo menos te pedían tener publicados dos artículos diferentes como uno como primer autor como mínimo y luego ya otro sí que podía estar como segundo o tercer autor. Pero claro, nadie te asegura que tú vayas a tener unos resultados. Eso es lo que hemos dicho antes. Nadie te asegura unos resultados. Nadie te asegura que esto vaya a salir bien y si nadie te asegura que te vaya a salir bien es un poco ilógico que se te pida que salga bien para poder defender la tesis. Es decir, si no tienes X artículo no vas a poder defenderla y no vas a poder ser doctor por mucho que hayas hecho los cuatro años que se te presupone de trabajo y haya sido incluso mejor que alguien que a lo mejor se le ha caído todo caído del cielo y le ha salido todo a la primera y a lo mejor no ha tenido ni que pensar ni que enfrentarse a situaciones en las que tú sí. Es un poco contradictorio porque la ciencia al fin y al cabo no es un camino lineal no es algo en el que tú sepas dónde empieza y dónde acaba es improvisar es tomar datos y volver a plantear una nueva hipótesis e improvisación. La situación es que luego puede tardar años en que se publique un artículo es decir el proceso de revisión puede hacerse eterno puede hacerse eterno hay cierta gente que a lo mejor tiene contactos en revistas o hay gente que tiene ya cierta facilidad porque su tutor o su tutora escribe como los dioses y sabe cómo escribir para ciertas revistas o incluso trabaja ocasionalmente como revisor y hay cierta complicidad con esa revista y te puede facilitar el oye revísame este artículo rápido porque quiero que se publique porque nos interesa porque esas cosas pasan o puedes tener la mala suerte de que te toque una revista que te lo rechace la siguiente te lo rechace la siguiente te pida una serie de modificaciones que te van a tomar pues otros 3, 4, 5 o 6 meses extra de experimentos porque eso pasa es decir tú puedes hacer un experimento una serie de experimentos llegar a unas conclusiones tener tu paper tú decir la historia está cerrada todo está bien hilado está perfecto y que llegue alguien y te diga oye esto no me vale y esto no me vale necesitaría esto y esto y a lo mejor te comes con como 6 meses nuevos de trabajo con los que tú no contabas que tienes que meterlo en tu calendario que ya de por sí estaba bastante saturado y buena suerte vale esto pasa de hecho conozco casos y no pocos de personas a las que se les ha acabado la financiación la beca el contrato lo que sea pero como todavía no han publicado el último artículo no pueden presentar la tesis y tienen que sí o sí trabajar de gratis durante varios meses más ya sea haciendo experimentos o ya sea escribiendo modificando buscando nuevas fotos analizando nuevamente los datos pero trabajar gratis trabajas gratis no tienes horario se te exige que trabajes fines de semana que siempre va a ser poco no se te aprecia tu trabajo no sé esclavitud ¿quién ha dicho esclavitud? entonces bueno todo esto nos llega al siguiente punto que es que la realidad es que uno de cada tres alumnos de doctorado han tenido que acudir a ayuda psicológica los otros dos seguramente no han acudido porque no saben que necesitan que necesitan acudir pero la realidad es esa que en torno al 80% de los alumnos de doctorado sufren problemas psicológicos de ansiedad en algún momento bastante graves depresión diferentes diferentes situaciones de estrés extremos y ansiedad extrema a las cuales pues obviamente todo el mundo sabemos que no se debería estar expuesto que no son sanas y que no son saludables y que pueden llegarte a un límite bastante importante hay estudios hay publicaciones sobre eso y es una realidad ¿vale? todo esto por los puntos anteriores como poco porque luego ya imagínate que metemos aquí experiencias personales tipo que tu tutor o tu dora sea un maltratador psicológico sea una persona mala o te agreda verbalmente que son cosas que también pasan ¿vale? es decir como hemos dicho antes nadie nadie absolutamente nadie controla ni regula a los tutores y tutoras que vayas a tener ni a tu compañero ni al PI si tú estás en un ambiente hostil te lo comes con patatas por suerte para ti estos son más o menos todos los puntos negativos los que vienen ahora si todavía tienes un poco de ganas de plantearte hacer el doctorado son más o menos consejos que a mí me hubiera gustado recibir y que yo creo que son bastante útiles y a tener en cuenta ¿vale? te recomendaría que los tuvieras en cuenta por un lado no cojas un grupo pequeño y no cojas un tutor primerizo no cojas un grupo pequeño porque las probabilidades de que las tres personas que vayas a tener en el grupo pues sean asociales o sean hostiles o no no congenien simplemente aunque sean buenas personas simplemente si no congeniais vas a ser muy solitario el proyecto ¿vale? vas a estar cuatro años tú con tus experimentos y con tus cascos escuchando podcast porque no vas a hacer otra cosa es muy solitario ya de por sí es duro estar ocho, nueve, diez once, doce horas en el laboratorio haciendo experimentos como para que encima tenga ese punto de soledad tan importante que sí que a mí me gusta mucho trabajar solo yo soy un lobo solitario tal, tal, tal hermano todo el mundo necesita contacto humano desconectar hablar de cosas que no sean del trabajo son cuatro años hazme caso créeme no te vayas a un grupo pequeño y luego por otro lado el tema del tutor primerizo principalmente porque no saben liderar como te digo nadie les enseña no hay unos cursos no hay una formación no hay un título de oye vale tú estás preparado para formar gente eso no existe y suele ser mejor irte con alguien que ya ha tutorizado a varios alumnos de doctorado que tiene cierta experiencia que ya ha aprendido es decir los palos se lo han comido sus primeros alumnos no vas a ser tú todo ese tipo de incertidumbres que van a tener porque al fin y al cabo yo no digo que sea fácil ni mucho menos liderar a alguien ni gestionar su tesis ni nada normalmente los tutores ya de por sí tienen suficientes problemas con su proyecto de postdoc con su proyecto de lo que sea como para encima meterle más carga muchos de ellos se meten a tutorizar sin saber lo que eso implica y luego muchos acaban abrumados acaban no sabiendo gestionarlo y yo creo que si tú estás en la posición en la que un proyecto entero y una persona dependen de ti tú tienes que ser lo suficientemente estable no solamente emocionalmente sino a nivel de disponibilidad como para poder gestionarlo sin que a esa persona le vaya a suponer un dolor de huevos de hecho si puede haber varios postdocs mejor si tu tutor o tutora tiene años de experiencia mejor y esto también te va a permitir que tú acudas a linkedin que acudas a estudiantes de doctorados que hayan estado anteriormente en ese laboratorio o tutorizados por esa persona que te va a tutorizar a ti y contactes con ellos ¿vale? esto es una recomendación que te hago y te lo pido por favor si quieres incluso es muy fácil mientras hay algunos papers de esa persona que te va a tutorizar o de todo el grupo del PI de quien sea busca los papers busca las personas busca los nombres de los autores que tengan pocos artículos publicados que se fueran de sus primeros ya ha detectado una persona que hizo el doctorado allí búscale en linkedin contáctale y dile es cierto que también puedes preguntar a los que ya están haciendo el doctorado allí pero no es lo mismo porque están dentro y tienen miedo a que haya represalias si dicen algo malo o si luego tú te vas de la lengua y dices ah pues que Pepito me dijo que aquí sois todos unos cabrones es mejor ir a por estos alumnos que ya están libres que ya son personas que no tienen ataduras con ese laboratorio ni con nada y que te den una opinión sincera otro consejo que daría sería que si podéis evitarlo no hagáis proyectos de tesis que involucren animales no por nada es decir yo no estoy en contra ni muchísimo menos es decir mi proyecto tenía el proyecto de Alba también tiene y son cosas que son duras obviamente a nivel de oye a nadie le gusta tener que trabajar con animales por lo que implica pero el fin justifica los medios la situación es la capacidad de previsión que tienes que tener es absurda es decir yo he trabajado en un laboratorio de química con tema de nanopartículas yo he trabajado en un laboratorio de microbiología con bacterias con levadura con hongos y la capacidad de previsión que necesitas tener es de una semana vista vale es decir oye que quiero hacer este experimento con estas bacterias vale pues de aquí a la semana que viene 100% tengo el cultivo tengo hecho lo que yo quiera para hacer mi experimento los ratones tienen que hacer la previsión a 3 meses visto es decir desde que tú pones el macho y la hembra para que tengan las crías para ver si alguna de esas crías es la que te vale vale es decir en mi caso como son temas de genética pues necesitamos aquello que fueran positivos que fueran negativos que fueran tal 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 y con eso esperar a que crezcan que sean adultos ya se te han ido 2 meses fácilmente y luego tu experimento que ya haga un seguimiento es muy jodido a nivel de planificación todo tú no puedes no se te puede ocurrir una idea y la pones a prueba mañana no funciona así con animales el doctorado ya es lo suficientemente difícil como para que encima tú tengas esas capas añadidas de oye tiene que ser extra cuidadoso tiene que ser extra previsor hay muchas capas de variabilidad y de complejidad como para que tú le añadas otra más ese es mi punto y esa es mi recomendación penúltimo punto el tema da igual está bien que te guste pero el tema da igual le vas a coger asco le vas a coger asco es como ponerte tu música favorita como alarma le vas a coger asco es que da igual si es tu pasión estudiar el cáncer es que da igual si es tu pasión la neurobiología vas a estudiar algo tan concreto una proteína tan concreta de una célula tan concreta en una situación tan concreta que es que te va a dar asco porque vas a estudiar cuatro años lo mismo te da igual tema hazme caso es preferible cogerte un tema que no te haga tantísima ilusión pero en un grupo grande con varios PI con varios postdocs gente que tú sabes que oye si hay 10 mínimo uno me va a poder ayudar bien va a ser un buen líder una persona en la que pueda confiar con alguien congeniaré tengo compañeros tengo varios doctorados que comparten mi experiencia y vamos a vivir esta aventura igual es decir 100% elijo antes un tema de mierda con un grupo de 30 personas antes que el tema de mi vida en un grupo de 4 es decir 100% el 100% de las veces lo hago y ese es mi consejo vale es decir el tema da un poco igual y no por nada así que al fin y al cabo donde te especialices da igual tú después del doctorado vas a acabar siendo una persona sobrehumana a nivel de capacidad de razonamiento de improvisación de multitasking de organización es decir eres una super persona hazme caso que eso es lo que más te va a ayudar en la vida eso es lo que te vas a llevar del doctorado no el que seas un experto en la proteína tal de las células tumorales tal en las condiciones tal eso te la pela y por último y por ello más importante dejar el doctorado si estás en el doctorado y estás viendo este vídeo son pistas dejar el doctorado no es perder de hecho yo creo que es ganar es decir si tú has llegado en el punto en el que llevas un año dos años tres años invertido en el doctorado tienes problemas de salud a nivel de que no descansas bien de que tienes ansiedad cada vez que tienes que pensar me tengo que levantar e ir al laboratorio te da pánico pero si es que a mí no es no me quiero levantar de la cama porque no quiero ir al cole ¿sabes? es decir si estás muy calentito aquí no quiero salir no es eso es me da pánico tengo ansiedad ese tipo de cosas si estás en esa situación es para empezar a hacértelo mirar es para empezar a ayudar a buscar ayuda psicológica es para empezar a plantearte si de verdad te merece la pena ahora muchísima gente que lo vive desde fuera en tu retorno a lo mejor tiene gente más comprensiva o menos comprensiva pero lo normal será que digan tío pero si son dos años solamente si te quedan solamente dos años ¿para qué lo vas a dejar? o te queda un año pero si estás ahí al lado si es que tampoco si es que no te queda nada claro pero un año eh pegándote con un martillo en la cabeza todos los días eh ¿por qué vamos a elegir eso? por estar cerca de un título no sé hay vida más allá del doctorado no es necesario no te abre tantísimas puertas como para que te merezca la pena perder en salud entonces si en tu situación estás perdiendo salud estás mal y no tiene sentido seguir adelante con el proyecto déjalo déjalo yo por contacto un poco el primer año lo empecé con vino el COVID fue bastante raro fue bastante duro estuve encerrado en una habitación de 9 metros de la residencia las veces que iba al laboratorio iba con miedo porque estaba lo del COVID y no se sabía muy bien cómo iba la cosa luego a la vuelta estaba todo desorganizado me cayó una bronca enorme cuando fui tres semanas en verano a mi ciudad de vacaciones a la vuelta me esperaron mis dos tutores en el despacho metiéndome una bronca monumental que me hicieron llorar seguía adelante los próximos seis meses empezaron a venir los primeros resultados me motivé me dieron la beca todo muy guay en las primeras conferencias en las que asistía molaba seguía adelante empezaron a venir los problemas con los resultados de que esto no sale de que esto no sale de que ahora que hacemos aquí tal 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 cuando ya por fin yo me motivé porque ya después de trabajar durante un año y medio en el proyecto yo sabía que estaba yendo todo bien y que lo que tenía era publicable y que estábamos muy cerca de acabar toda toda todo el feedback todos los comentarios hacia mí eran negativos a nivel de que por ponerte un ejemplo el tutor después de un año y medio me dijo oye Dario llevas aquí un año y medio y todavía no sé de que coño va tu doctorado teníamos llamadas semanales en las cuales exponíamos los avances que habíamos hecho él estaba y yo estaba es decir si no estás enterado hablamos inglés los dos no hay ningún tipo de duda aquí que es que te suda la polla lo que yo haga sumado a ello luego yo compartí con ilusión lo cerca que estaba de publicar y que todos fueran palos de no no esto todavía te queda un montón tú estás flipado esto te queda un montón hacer la previsión de los próximos dos años y ver que los experimentos eran muy similares a lo que había estado haciendo y que no iba a haber nada nuevo es decir digo llevo haciendo dos años unos experimentos súper aburridos porque ya llevo ya es súper mecánico una vez que ya dominas la técnica se te hace aburrido que tengas que aguantarte otros dos años más haciendo lo mismo para mí era mental mental boom es decir era romperme mentalmente yo no puedo hacer cosas mecánicas durante cuatro años seguidos una cosa detrás de la otra sin variabilidad sí es verdad estamos cambiando el ratón estamos cambiando el tipo de tinción y estamos cambiando los anticuerpos que utilizamos wow la técnica es la misma coñazo yo no puedo hacer eso si no puedes hacer eso no te metas en un doctorado vale hay gente que va a tener que hacer el mismo experimento muchísimas veces asegúrate de cómo es tu doctorado antes de entrar en ninguno ese es otro consejo bastante importante de gratis para ti entonces estando yo ya en esa situación deje el doctorado y ha sido la mejor decisión que he tomado si tú estás igual o parecido déjalo dejar el doctorado no es perder es ganar hazme caso y nada más eso sería todo este ha sido el primer y último vídeo del año espero que el año que viene pues suba alguno mínimo voy a subir uno al año es decir por no romper la tradición de que todos los años haya algún vídeo en el canal de Biotex me alegrará mucho leeros en comentarios recuerdo mucho de vosotros cada cierto tiempo entro en el canal a ver los comentarios de la gente porque todavía sigue mucha gente comentando que descubre el canal ahora por cosas del algoritmo y nada chavales me alegro de estar de vuelta a ver qué recepción tiene esto pero he tenido dos años para madurarlo no sabía cómo enfocar el vídeo tampoco sabía muy bien cómo hacerlo y ha sido bastante improvisado pero esta es mi experiencia creo que puede ayudar mucho he vivido recientemente circunstancias cercanas por parte de compañeros que han estudiado al doctorado que no lo están pasando bien y creo que si le puedo olvidar ese error a alguien pues bienvenido sea aún dicho esto si después de todo lo que has escuchado sigues creyendo que el doctorado es para ti ánimo mucha suerte y por favor hazme caso a los consejos que te he dicho contacta por linkedin la gente es maravillosa la gente está muy abierta a ayudar no tengas miedo a ello vale así que nada suscribíos deja un comentario y a lo mejor subimos más vídeos el año que viene un abrazo un abrazo un abrazo